¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío destruye botes en acantilados arenosos. Así que, vamos con el video. Bueno, antes que nada tenemos que venir aquí, que es acantilados arenosos, justo hasta arriba del mapa. Y venimos exactamente a un edificio en especial, que es este de aquí. Aquí, este edificio va a ser el lugar donde vamos a poder completar este desafío lo más rápido posible. Lo que vamos a hacer es caer justo de este lado, donde estoy cayendo, de lado. Y vamos a ver que en la entrada va a haber dos botes de entrada. Entonces, vamos a romper estos dos botes que tenemos aquí. Y luego nos vamos a ir para adentro del edificio. En la parte de aquí de las escaleras va a haber otro bote más. Ya tendremos tres. Y aquí arriba tenemos otros dos botes. Entonces, tenemos cinco botes en esta casa. En caso de que no lo hayan completado, de que no puedan terminar el desafío con esos botes. Bueno, les recomiendo que vengan aquí, de lado. Y aquí, de entrada, vamos a tener un bote. Bueno, dos botes, que son estos dos. Y estos son más rápidos de romper, porque son de madera. Y en caso de que todavía les falten, vamos a ver que aquí enfrente hay otros tres botes. Que es este de madera, este chiquito de madera que también es aquí, y este de metal. Ah, no, también es madera. Pero bueno, amigos, con eso ya debería de tener completamente resuelto el desafío. Entonces, ya saben, amigos, si les gustó este video, dejen su like. Lo pueden compartir con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda. Y yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.